Un hombre estaba casado con una mujer ciega y él la ayudaba en todo. Cuando salía a pasear, él le describía el paisaje, la guiaba, la acompañaba y nunca la dejaba sola. Pero ella todos los días lloraba porque lo único que quería era poder ver. Un día, el hombre llegó a la casa con una excelente noticia. Había salido en el diario que se estaban realizando trasplantes de ojos. Y con eso, ella iba a poder ver. Pero luego de un tiempo, se dieron cuenta que la lista de espera era tan larga que iba a tener que esperar años para poder tener unos ojos nuevos. La mujer no paraba de llorar. Sin embargo, pasó una semana y el hombre despertó a su esposa con una excelente noticia. Mi amor, no te imaginas lo que pasó. De milagro, la lista se corrió y ahora tú estás primera. Mañana mismo te van a operar. Y así fue. Le pusieron sus ojos nuevos. Y antes de poder abrirlos por primera vez, el hombre le dijo lo siguiente. Amor, te tengo que confesar algo que nunca te había dicho antes. Lo que pasa es que yo también soy ciego. Siempre lo he sido. Todo lo que yo te describía era un invento. Solo quería hacerte feliz. La mujer no podía creer lo que escuchaba. Y cuando pudo abrir sus ojos, vio que era cierto lo que él le decía. Ella le prometió que iba a cuidar de él. Salían a pasear y ella le describía los paisajes. Lo guiaba. Pero poco a poco, ella comenzó a aburrirse. Era una carga demasiado grande. Tenía ganas de salir sin tener que ayudarlo en todo. Lentamente, ella comenzó a salir sola y lo dejaba a él en la casa. La relación cada vez estaba peor. Un día, ella le dijo, mi amor, creo que lo mejor es que nos separemos. Ahora que puedo ver, quiero disfrutar del mundo. Y tú me frenas. El hombre le dijo que la entendía. Que sabía que él era una carga. Así que tomó sus cosas y partió. Apenas se fue, ella comenzó a celebrar. Dijo, por fin soy libre. Puedo hacer lo que quiera. Se fue a su habitación y encontró una carta en su cama. Era de su esposo. Y decía lo siguiente. Fueron unos excelentes años juntos. Entiendo que yo soy una carga para ti. Quiero que seas feliz. Por eso, prefiero irme. Solo te pido una cosa. Cuida muy bien mis ojos. Al leer esto, ella se dio cuenta de todo. Su esposo nunca había sido ciego. Él le dio sus propios ojos. Y con esos ojos, ella se alejó de él. Cuántas cosas increíbles tenemos en la vida. Tenemos un cuerpo, inteligencia, bienes materiales. Y claramente, Dios quiere que disfrutemos de estas cosas. Pero siempre haciendo algo significativo con ellas. El problema es que no queremos sentir una carga. Solo queremos aprovechar la vida sin sentir que le debemos algo a nadie. Para eso tenemos Yom Kippur. Un día en que tenemos que parar y preguntarnos cómo hemos usado todos estos regalos durante el año. ¿Hice algo significativo con ellos o las usé solamente para mi beneficio, sin pensar para qué estaban ahí? Este Yom Kippur debemos tomar conciencia de que fue Dios el que nos dio todo lo que tenemos. Y Él espera que lo usemos para un propósito más elevado. Para mejorar. Para hacer un impacto en el mundo. Y para fortalecer nuestra relación con Él. Y para fortalecer nuestra relación con Él.